Muy buenas tardes mi gente, feliz inicio de semana, aquí estoy asando unos elotes en el comal que vamos a ponerles mayonesa y les vamos a poner tajín vamos a comerlos con acompañar un pollo rostizado que tengo aquí esta va a ser nuestra cena de hoy y acá se están nuestros elotes y aquí tenemos mayonesa para ponerles tenemos tajín, chile tajín con limón y tenemos queso queso parmesano nuestra cena ya está lista, vamos a acompañarla también con una ensalada de repollo, jitomate y aguacate aquí tengo el pollo rostizado ya desbaratado los elotes ya están, voy a prepararlos bueno, nuestra cena ya está lista unos frijolitos fritos los elotes, nomás a uno le puse tajín porque no sé si mis hijos quieran tajín o no y aquí tengo una ensalada de jitomate con repollo y aguacate y aquí tengo ya la gallina rostizada cortada ya vamos a servir el plato pues ahí está ya nuestra cena lista voy a subir esta receta a mi canal del youtube cocinandoconlupesalinas.com y al facebook cocinandoconlupe y al tiktok también, muchísimas gracias mi gente por su apoyo es una cena muy fácil de preparar muy nutritiva también muchísimas gracias mi gente saludos y que Dios me los bendiga ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!